Bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por recibir esta rueda de prensa. Una rueda de prensa para explicar a los vecinos de que al próximo pleno ordinario, en vez de septiembre, pues el Partido Popular, el grupo popular de la incremento de la AMA, va a presentar tres mociones. La primera moción es una de las cosas que llevamos nosotros en nuestro programa electoral, que es que en los próximos presupuestos, en el próximo año, del año 2016, se incluya una partida, aprovechando ese ahorro que el equipo de gobierno ha dicho, de los 160.000 euros que va a destinar todos los años la educación, de que se destine una partida para ayuda a los padres que tengan hijos en primaria, en infantil y en secundaria, para una ayuda de 50 euros para la adquisición de libros de texto. Sabemos que el mes de septiembre, cuando somos padres y tenemos hijos en edad escolar, pues las dificultades que llevan, ¿no? En primer lugar hay que comprar libros, hay que comprar material escolar, hay que comprar ropa, calzado, etc. Y eso exige, por parte de todas las familias, y más en esta época de dificultad, pues un desembolso económico considerable. Entonces, esto es simplemente una ayuda de 50 euros por hijo, y una ayuda de que también se va a beneficiar el comercio de la localidad, el comercio local, porque serían bonos canjeables en los diferentes comercios de la localidad. Con lo cual los padres podrían gastar ese dinero, esos 50 euros por hijo, el que tenga un hijo serían 50, el que tenga dos 100, y así sucesivamente, podrían gastar ese dinero en cualquier comercio de la localidad, y de esa forma, como digo, también se van a beneficiar todos nuestros comerciantes, que también el pueblo necesita, necesitan una inyección económica y más en este tiempo. Entonces la moción es, como digo, para que el próximo año, en el 2016, ahora que se van a elaborar próximamente los presupuestos del próximo ejercicio, pues que se destine una partida económica a este fin, a dar una ayuda de 50 euros por hijo, para todos los padres. Y eso sí, pues para evitar problemas, pues habrá que ponerle una corta pisa, y esa podría ser que estén empadronados, como mínimo, 5 años, o el tiempo que se considere oportuno, en el municipio de los padres, como digo, para evitar el efecto llamada de otros municipios. Esta es una de las mociones que hemos presentado ya, para que vaya el premio. Otra moción también es referente a la ampliación de la Escuela de Música. Si hacemos un poco de memoria, hay que decir que la Lama, la Escuela de Música, pues tiene mucha demanda, ahí desde hace muchísimo tiempo está funcionando estupendamente, y pues se ha crecido como todo, ¿no? Entonces, en el presupuesto del ejercicio 2015, este año, había una partida, que el anterior equipo de gobierno saliente, pues destinamos una partida de 200.000 euros a la ampliación de la Escuela de Música. Tuvimos una reunión con, allí en la propia Escuela de Música, con los padres, con los profesores, con los directivos, incluso con los alumnos que quisieron asistir, pues para explicarles el proyecto, que ya estaba redactado, y estaba previsto que el pasado verano, aproximadamente sobre el mes de junio, principios de julio, pudieran comenzar las obras. Y hay que aprovechar para decir que las obras, lo que es la estructura de toda la parte nueva, hay que hacerlas cuando han finalizado las clases, para que no haya problemas con el normal desarrollo de las clases. Nos entramos por fuera, aquí también se ve la transparencia del equipo de gobierno, esa que ya hacía el arte, como digo, nos entramos por fuera, de que el equipo de gobierno nuevo había decidido no estudiar esa Escuela de Música, porque no la consideraba importante. Entonces nosotros ya presentamos esta misma moción, la presentamos en el mes de julio, pero fue retirada, pues todavía no tenía sentido, puesto que el verano no se podían comenzar las obras, porque no se había licitado la obra. Entonces lo que tenemos aquí es el compromiso formal del equipo de gobierno de que el próximo ejercicio va a destinar una partida para la ampliación de la Escuela de Música y que a principios de año se licitarán, una vez que esté el presupuesto aprobado, se licitarán las obras y justo cuando finalicen las clases se pueda empezar la estructura y poder empezar las obras para la ampliación de la Escuela de Música. Y la tercera moción es referente a, parece ser la nueva ubicación del Instituto que también nos hemos enterado por fuera, a través de una nota de prensa y vuelvo a recalcar, pues esa transparencia de la que el equipo de gobierno pues ha... Bueno, y la tercera moción es referente al Instituto. El Instituto, además el nuevo equipo de gobierno también lo sabe, han estado en multia reunidos por la directora de Centro, se está finalizando el proyecto, todo el mundo sabe que va ubicado en Nuevas Puñas y además el proyecto lo está realizando un arquitecto de la localidad para próximamente sacar la solicitación y que lo antes posible pues comience las obras. Pues también nos enteramos por una nota de prensa, vuelvo a existir en esa transparencia de la que alardea el equipo de gobierno, nos enteramos por una nota de prensa de que quieren cambiar la ubicación del Instituto porque toda la comunidad educativa ha sido demandada. Entonces nosotros presentamos esta moción referente a una serie de actuaciones motivadas por ese cambio, posible cambio de la ubicación del Instituto. Yo creo que con esto lo único que se va a conseguir es que el Instituto se vaya demorando y que posiblemente pues no se haga, ¿no? Porque cuando ya está el proyecto hecho, se han hecho las cartas y ahora es por capricho decidimos hacerlo en otro sitio, pues como digo, esto va generando retrasos y retrasos, el dinero viene con fondos europeos, hay que destinarlo a ese fin, hay que gastar el dinero y puede ser que si esto se devora mucho pues que el Instituto no se haga. Pero bueno, nosotros hemos presentado una moción, como decía en esa nota de prensa que era a solicitud de toda la comunidad educativa, nosotros pedimos en esa moción copia de las actas de todos los consejos escolares y de todas las reuniones que han tenido la Sampa donde expresamente pone que todos solicitan que se cambie esa ubicación del Instituto. Como estamos convencidos de que eso no es así, que no ha habido esa serie de reuniones, pues también queremos, sobre todo, para informar a la Sampa y a la comunidad educativa, solicitamos un informe de los técnicos de que cuantifiquen los pros y los contras del cambio posible, cambio de ubicación del Instituto. Cuando ya está, como digo, prácticamente finalizado, eso lleva a otro proyecto, lleva a otros terrenos, además, no son propiedades de la izquierda del ayuntamiento de esos terrenos. Entonces, queremos que se cuantifique todo en los próximos contras y que ese informe se traslade a la comunidad educativa para que con ese informe puedan ver también los retrasos que puede generar la nueva construcción del Instituto, pues que vean si procede ese cambio o no procede ese cambio. Y esto, como digo, son las tres mociones que hemos presentado en plazo para el pleno ordinario del mes de septiembre. ¡Gracias!